¡Viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Fuego! ¡San, san, san! ¡Fuego, dos! ¡Para que no se aburra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Fuego, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cada instante Como que eres tú Porque me deseas Siempre, siempre, siempre Siempre viviente Tú estás Siempre viviente Y es el día Al amor Cada instante Como que eres tú Porque me deseas Siempre 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 viviente Me voy a hacer No sé No encuentro nada La solución No sé No voy a encontrarla Y yo Trato de olvidarme Y yo Quiero volver a verte Y yo lo sé ¡Vamos! ¡Rul! ¡Uno! ¡Salud! Tú Estás Siempre viviente Y como hiciste tú Y como hiciste tú Para olvidarme Ayúdame a olvidar El viviente El viviente ¡Siempre!? El viviente Siempre está El viviente El viviente No sé, no encuentro nada La solución, no sé Cómo encontrarla y yo Trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que tú no estás de mi enamorada Sé que solo soy un capricho Que tú no estás de mi enamorada Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Y aunque me digan muchas veces que me quieres Que te quiero casar por mí Yo sé bien que no es verdad Y aunque me digan muchas veces que me amas Que no quieres ser más noches Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Solo tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirás Solo tú Tú eres el sol que canta Eres el sol que brilla En la playa más linda En la playa más linda Y arriba de la playa más linda Y arriba, 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 arriba Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡Qué frío! ¡América! ¡Yo soy! ¿Por qué? ¡América! ¡Zacatecas! Yo soy Villanueva Yo soy Zacatecas Villanueva, Zacatecas, 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 yo soy ¡Dice! ¡Bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Y dice! ¡Bamba, bamba! ¡Ok! ¡Bamba, y yo! ¡Bamba, bamba, y yo! Y yo no sé por qué Yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me ha estado tu amor ¡Oh! ¡Rera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué yo insisto Si nunca me has dado tu amor No, 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 no doy a insistir Yo debo esperar, no debo insistir No debo esperar nunca más Ya, 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 me he enamorado Me he enamorado de ti nada, de ti nada, de ti solamente de ti ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo debo esperar Si tú me has dicho que sí, no me has dicho que lo malo creo No, 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 no debo insistir Yo debo esperar, 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 no debo insistir Yo debo esperar Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejé ser más De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame intentarlo Déjame vivir, de ti no quiero ya jamás saber Me dejes ser más, no quiero ya nada más amor Así es que déjame, vete ya No, no, no No, no, no No, no, no Ok, señores No, no, no Déjame vivir, de ti no quiero ya jamás saber Me dejes ser más, de ti no quiero ya esto, solo adiós Así es que déjame, vete ya